Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos en el mazo del suscriptor, ya sabéis ahí arriba tenéis toda la información para enviarme vuestros mazos si es que deseáis que aparezcan aquí en el canal, y hoy vamos a jugar el mazo de Kevin Asako, un mazo humilde, se nota que le faltan algunas cartas pero da igual porque está intentándolo con todas sus fuerzas y está jugando una orzo midrange, una blanca negra midrange con sus propios toques personales que es lo que me parece muy interesante, digo mazo humilde, digo que es un mazo que se nota que le faltan cartas porque por ejemplo las tierras pues lleva sus 18 llanuras y 7 pantanos, obviamente el mazo sería mejorable si metiésemos las tierras dobles que hay blancas y negras e incluso tierras triples, los triomas que se podrían ciclar y mejorarían todavía el mazo mucho más en cuanto a su base de maná, pero voy a jugar los mazos tal cual me los mandéis porque creo que es mejor ver la experiencia que vivís vosotros en vuestro día a día, en vuestras partidas y va a ser mucho más interesante, como digo es una blanca negra midrange que tiene sí sus placewalkers poderosos como son elspeth que va muy bien con cualquier tipo de criatura y más en un mazo que está lleno de criaturas de coste 3 o menos, es donde más va a brillar esta carta, a ver si se amplía, ahí está, ahí la tenemos ampliada para que la podéis leer tranquilamente, de hecho no es solamente criatura lo que pone en juego con su habilidad del menos 3, sino es cualquier permanente de coste 3 o menos, o sea va perfecta y por supuesto emperatriz cerrante, ¿sabéis qué? mira, yo lo que recomendaría a Kevin Asako, ya que me lo voy a permitir, ya que estoy haciendo el vídeo, es fuérzalo, mete por lo menos las 4 emperatrices errantes y 3 elspeth a tope, es decir, criaturitas pequeñitas con valor, que es lo que lleva el mazo, me gusta por eso, es un mazo muy sencillo, muy humilde, criaturitas de valor y luego unos placewalkers para ayudarlos, para potenciarlos y así intentar ahora las partidas, también lleva cartas muy buenas como son anuncio de la boda, que es una de las mejores cartas del formato, que creo que es obligatorio en un mazo blanco de este estilo midrange y también solamente una copia del subestimado tenaz cuando en este mazo iría de lujo a las 4, voy a suponer que es que le faltan copias, porque es una carta que obviamente es tan 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 buena que funcionaría genial en un mazo de este estilo, dado que es una criatura que puede volver del cementerio y este mazo tiene algo relacionado con eso, por ejemplo, ya que estoy voy a ir un poco improvisando según vaya explicando el mazo, como sabéis, siempre hago el deck tech antes de jugar unas partidas y debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Este aguijonero letal dan ganas de jugarlo para comerse cartas como el subestimado tenaz, esta carta es muy buena el aguijonero, hacía mucho tiempo que no lo veía el escorpión, desde el año pasado desde que estaba súper de moda en los mazos negros de Sacrifice, el año pasado niaron tantísimo estándar, no lo había vuelto a ver, así que me gusta volver a ver esta carta en este tipo de mazos, de hecho hay otra carta con la que va muy bien y es el compañero con espíritus, porque es un 1-1 que no vale para nada, su trabajo es jugarlo, robar una carta y obtener ventaja de él, y luego pues mira, si lo puedes sacrificar o potenciar con el sped, con el propio anuncio de la boda también lo potencias, o te lo comes con el aguijonero, me parece algo sinérgico, me parece que está muy bien ideado el mazo en ese sentido. Voy a comentar ahora que me viene a la mente, me viene aquí a la cabeza en cuanto al removal, el removal quizás sea una de las cosas que yo más retocaría en este mazo, sí, agarre infernal es el removal que siempre funciona, te va a hacer siempre un buen trabajo porque siempre mata lo que promete, te hace perder dos vidas, pero bueno generalmente no es demasiado grave, pero luego los removals que fallan son obviamente pedir un rescate, que sí, que cuesta dos, pero que es bastante flojo, de hecho incluso puede llegar a ocurrir que el rival pueda pagar siete, o te derrumpa el encantamiento porque hoy en día se juegan muchos anti-encantamientos, así que no me gusta demasiado, habría que cambiarlo por algún otro removal negro que hay más eficiente, por ejemplo, sin ir más lejos, asesinato por tres, yo creo que haría mejor trabajo que esto, un instantáneo de costa tres que destruye que dura planes cualquier objetivo, hay alguno de esos, ¿no? Y lo mismo pasa con el arresto del ciudadano que es una carta similar, te pueden romper el encantamiento y el problema no se ha resuelto del todo. Bueno, sin embargo hay que reconocer que son cartas que son comunes o poco comunes, en este caso son comunes los dos arrestos, este de aquí, y el pacifismo este de aquí, malo, pero son comunes, o sea, que rellenan bien los huecos como removal entiendo como estaba diciendo que al mazo le faltan, o sea, decir, que a Kevin le faltan cartas, ¿no? Entonces está jugando con lo que tiene y con lo que puede y eso me interesa mucho también en estos vídeos. Más criaturas de valor, por cierto, supervisor motivante, estaría genial que esto tuviese algún tipo de sinergia en el mazo, con algo de ganar vidas o con algo de robar cartas, habría que echar un vistazo a ver en el formato si merecería la pena buscar cartas, criaturas, que al ganar vidas hagan cosas, o que también ganen vidas, o que al jugar un ángel hagan algo, que hay algunas opciones. Habría que repasar el formato porque, como digo, yo pondría ángel y repasaría las criaturas tipo ángel que hay en el formato, ¿no? Entonces, dice, a ver qué otro ángel podría meter en el mazo que tenga en mi colección y que pueda funcionar. No voy a especificar porque no todo el mundo tendrá todas las cartas que quiere en el mazo, o en su colección, quiero decir, pero por ejemplo, ejemplar de serra es una carta que en este mazo iría como un cohete, tres o cuatro ejemplar de serra. Irían muy bien, muy bien. De hecho, incluso se podrían quitar los removals estos flojetes para meter el ejemplar de serra, pero sigo, sigo con el mazo que tenemos aquí delante. Tenemos también informadora de rafine, lo mismo, es una carta excepcional, pero qué sinergia le sacas, porque simplemente es un 2-1 o un 3-2 como mucho en este mazo sin más utilidad, ¿no? Habría que buscar alguna carta que desde el cementerio te aporte valor, o sea, que no te importe descartártela, como por ejemplo, dónde está, dónde está, el subestimado tenaz, o alguna carta que al robar o al descartar también aporte algo, ¿no? O sea, está bien la carta, pero en este mazo no tiene mucho sentido, porque como que no la apoyas con nada, o sea, es decir, no aprovechas su virtud, su virtud es robar-descartar. Entonces hay que buscar algo que aproveche esta habilidad. Por ejemplo, a ver, obviamente se podría meter Seoldred en este mazo, y ya informadora de rafine, pues ya tiene una sinergia con Seoldred, por ejemplo, ¿no? Ah, por cierto, no había hablado de este remodel, que sí que es bueno. Este sí que es excepcional. De hecho, yo creo que el mazo, con los cuatro, agarre infernal, y tres, por ejemplo, destruir el mal, yo creo que sería suficiente. Se podrían quitar estos remobiles en forma de encantamiento, que son un poquito más flojos, y tendrías tres huecos, por ejemplo, para ejemplar de Serra, Seoldred. Creo que serían buenos objetivos a introducir en el mazo rápidamente. Ah, por cierto, mira, os voy a recomendar una carta que me está gustando cada vez más, cada vez que la veo me gusta más, y es de la nueva colección de la Guerra de los Hermanos, Serafín de Acero. Si tenéis alguna copia de Serafín de Acero en este tipo de mazos, va de lujo, funciona muy bien, y además es un ángel que puede generar sinergias para mazos de ángeles. A ver si os traigo un mazo de ángeles con ella próximamente. ¿Qué más me he dejado por aquí? En cuanto a las criaturas y un poco de relleno, esas de ahí. Y luego, sí, me gusta la barreta de Ciudadano, que puede hacer un pequeño trabajo mientras tienes el 1-1, puedes equipar a alguna criatura y darle más 1-1, pero creo que lo importante es su habilidad de destruir artefactos o encantamientos. Destruye Kiki Jikis, que es una de las mejores cartas del formato, destruye Bancos Criminal, que también es una de las mejores cartas del formato, y luego diréis, si esta copia se suelta random aquí de esta carta tan mala, malicia, resiliente, pues mira, me gusta. De hecho, podrías meter un par de copias, tres o tres en este mazo y no iría mal. Hasta el final del turno, una criatura objetivo gana. Cuando esta criatura muera, la regresas al juego girada bajo su control con un contador más 1-1. ¿Con qué va bien esta malicia resiliente, hombre? Pues va bien con todas las cartas del mazo, sinceramente. Va bien con el escorpión, va bien con el compañero con espíritus, porque son criaturas que al entrar en juego hacen cosas. Va bien con Informadora Rafine, va bien con Supervisor Motivante. O sea, me parece una buena carta para proteger tus criaturas. No me parece de las peores cartas del mazo, la veo sinérgica. Quizás cuatro barretas de Ciudadanos sean demasiadas, con dos o tres sería suficiente. Un poco eso, es la primera vez que hago mazo de suscriptores dando mis opiniones, pero es posible que sea lo que haga, ¿no? Porque muchos vais a estar en esta situación, ¿no? Expreso mi opinión, veo qué cartas me parecen mejores, peores, y cómo se podría rellenar, complementar. A ver, obviamente he dicho las cartas buenas del formato, he dicho Seoldred y el ejemplar de Serra, pero también he dicho el Seraphim, que es una carta que quizás está pasando un poco desapercibida para muchos, y creo que iría muy, muy bien, ¿no? Y de esta, mira, me ha gustado mucho. El mazo de Kevin, pues tiene su sinergia, tiene su idea, ¿no? Tiene su intención, y eso me gusta bastante. Así que, nada, vamos a por ello, vamos a jugar unas partiditas el mazo, a ver qué tal se nos da. Ya sabéis que también, si queréis mandar vídeos con algunas partidas, pues intentaría ponerlas en pantalla de alguna manera o lo que sea. Si me las mandáis como un vídeo oculto en YouTube, mejor que mejor, porque así solamente tengo que clicar el enlace y ver el vídeo y ya está, porque si no tendría que descargar el vídeo y luego es un poco más pesado, ¿no? Pero bueno, como queráis, no importa demasiado. Bueno, vamos a jugar unas partidas con el mazo de Kevin. Obviamente, partida amistosa, porque son mazos casuales, muchos de ellos. Sí, que habrá mazos del suscriptor, que sé que algunos van a ser muy buenos, muy competitivos y tal, pero los voy a jugar como norma general en partida amistosa, porque en general, como estáis viendo, pues son mazos a los que evidentemente les faltan algunas cartas, ¿no? Bueno, pues el rival juega algún mazo de sinergia de cementerio. No es mala esta seta, no es mala. Tiene ya una criatura en el cementerio. Cuando tiene tres criaturas en el cementerio, se transforma en un 3-3, que exiliando cartas del cementerio gana más uno más uno. Bueno, le pone un contador más uno más uno, o sea que poca broma con ello. Y nos juega la taxidermista, vale, es un mazo verde-negro de cementerio. El mazo del rival es un mazo decente, no es nada... ¿He hecho misclic? Sí, he hecho misclic, lo sé. He matado la seta mortífera, dado que he hecho misclic, quería jugar la informadora de la cine para tener ya presencia en mesa. Pero mira, tampoco está mal el matar la seta esta, que al fin y al cabo estaba autodequeándose, estaba moliendo cartas e iba a hacer que esto fuese más peligroso antes, ¿no? ¿Vale? Ahora son cartas muy buenas las que juega el rival, no me acuerdo de lo que hacían todas ellas. 2-3 alcance por 2 de maná, ojo, muy buenos stats. Al comienzo del mantenimiento también muele una carta, y además pagando 4, sacrificándola, crea un 1-1 por cada criptorio en el cementerio. Mira, otra carta que no quiero que esté por ahí pululando, la cual podríamos matar... No la podemos matar. Vamos a jugar... Tiene alcance, por cierto, además, por si fuera poco. Vamos a jugar el Supervisor Motivante para robar carta, y ya veremos qué vamos haciendo. ¿Se nos complica la cosa? Sí, un poquitito, porque él al final lo va llenando su cementerio. Mira, también lleva el Lorgoyf. Es decir, todas las criaturas que lleva el rival en el mazo, yo las querría matar. El problema es que no las voy a poder matar todas. ¡Guau! ¡Guau! Problemas graves. Problemas en el paraíso. Nos hace sacrificar criatura con esa Liliana. El rival también lleva azul, por cierto. Sí, ya sé que he cometido un fallo con la primera jugada que no he jugado a la Informadora de Rafinha, y me he visto obligado a tirar un Remover un poquito malo, pero bueno, es lo que hay. Esto no impide activar habilidades. Si fuese cualquier anticriaturas, me valdría, me vendría mejor, ¿no? Bueno, creo que no está mal hacer que esto no pueda atacar ni bloquear, que al fin y al cabo... O sea, va a poder seguir sacando maná, que es para lo que es, en parte, ¿no? Pero no tendremos luego más adelante un 4-4 ahí molestando, ¿no? Y doble destruir el mal, que ahora mismo no nos sirve para nada, así que pues nada, vamos con la Informadora de Rafinha. Y visto lo visto, quizás deberíamos descartarnos un destruir el mal, porque no le estamos sacando... Bueno, a ver, después de haber robado... No, pero debe descartarme destruir el mal, ¿por qué? Porque necesitamos bloquear a esta cosa para que deje de atacar. Ya tenemos 15 vidas, no es peligroso todavía la situación para nosotros, pero eventualmente se pondrá peligrosa, ¿no? Nos la sube a la mano con Tortuga Celeste Colosal, con lo cual seguiremos pudiendo jugar esta carta el siguiente turno y sacando valor de su habilidad. El rival va a hacer la habilidad de Liliana, no importa, nos descartaremos una tierra. Va a descartar un Pantano, que parece que nos sobra un poquito más el mana negro. Y sí, el primer turno, el segundo turno, cuando quise jugar Llanura, me equivoqué, jugué Pantano, Miss Click, súper tonto. Y, uff, muchas tierras hemos robado. En este caso, creo que estamos un poco en la obligación de descartarnos esta tierra y comernos la Informadora Rafine con el Aguijonero Letal. Madre mía, buenas tierras, muchas tierras. Vamos a comernos esa Informadora Rafine. El rival puede hacer la habilidad de Liliana del Velo, lo sé. Así tenemos un bloqueador que puede matar la araña de Crianza Abil. Por cierto, no, no, yo quiero robar dos cartas. Ojo, que perdemos otras dos vidas más. Y ahí viene Elspez. Esta Elspez podría ser muy importante en esta partida. ¡Guau, Ertai! Ertai, que no lo ha jugado... Bueno, nos va a destruir la criatura, supongo. Bien, entonces, problemas. Problemas porque nos quedan 11 de vida, el rival pega de 5 y además tiene una Liliana. Y una carta en mano que esperamos que no sea muy buena. El problema es que con el Destruir el Mal no matamos nada de lo que tiene el mes. Este Shigeki jugado así no tiene ningún sentido. Pero habría sido mucho mejor recuperar cartas del cementerio con Shigeki. Nos quedamos a 6 de vida. Es encantamiento. Es decir, podemos hacer un bloqueo con la barreta de Ciudadano y matar a Shigeki, por ejemplo. Bloquear alguna de estas dos y matar a Shigeki. Pero no creáis que eso nos iba a llevar demasiado lejos. Tiene a Liliana, nos puede hacer sacrificar una criatura y perdemos la partida. Por tanto, estamos casi, 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 casi perdidos con 6 de vida nada más. Es más, ha llegado un punto en el cual casi puede pagar estos 7. Mira, Giordano, como sabe que estamos grabando para YouTube. Vamos a hacer la Elspez, pero estamos perdidos. De hecho, tiene 6 de año letal. Con que haga el menos 2 de Liliana perdemos, ahora que lo pienso. O sea, no es una buena jugada lo que estamos haciendo. Mira, si ganamos una vida, la jugada ya no es tan mala, porque no perdemos en el siguiente ataque. Y esta habilidad es buena, ¿eh? Tiene 5 criaturas en el cementerio, por tanto, si hiciese su habilidad, pondría 5 tokens 1-1. Nos hace sacrificar el Supervisor Motivante. Nos ataca, nos quedamos a 1 de vida. A lo mejor nos ataca a la Elspez y nos la mata. Y por cierto, no podemos aprovechar con el aguijonero letal, porque vamos a perder 2 vidas y perderíamos la partida. Nos quedamos en 4, vale, nos mata Elspez. El mazo del rival es un mazo del suscriptor también. Y yo, sinceramente, creo que hemos tenido un poquito de mala suerte con el emparejamiento. Nos ha venido muy, pero que muy mal este emparejamiento. Mira, esto sí lo podemos matar. Para algo que podemos matar... Vale, vamos a jugar el aguijonero letal. Vamos a jugar la Barreta del Ciudadano y nos vamos a quedar con 2... No, no voy a sacrificar. O sea, no vamos a destruir nada, porque perderíamos ya la partida casi automáticamente. Jugamos la Barreta. Y nos quedan 2 manas para matar... La Necromasa retorcida, que es un 5-5 con toque mortal. Vale, activa la habilidad de la Shigeki, se la sube a la mano. De acuerdo. Se dequea otras 3 cartas más del cementerio. Al final la araña va a ser un problema. La araña nos mata prácticamente. Pone 8 tokens 1-1 y ahí ya sí, de esas sí que nos salimos. Vale, juega tierra de turno. O sea, no tiene nada. Shigeki, que vuelva a jugar desde la mano. Eh, Shigeki no se juega así, ¿vale? Shigeki no se juega. Shigeki se canaliza siempre para recuperar criaturas del cementerio. Nosotros no descartamos la última tierra que nos sobraba ya en la mano. Hemos robado muchas tierras, porque hemos descartado unas pocas más, ¿eh? Hemos descartado 4 tierras adicionales. Vale, el rival ataca. Nosotros podemos bloquear aquí. Y, ojo, bloquear aquí. Ojo. Matarle esto. Ojo. El siguiente turno puede pagar 7 y quitarle el encantamiento a la taxidermista esta, ¿eh? Ojo. Tenemos un bloqueador. Nos quedamos con 4 de vida. Hay un 1-1 en mesa con esta barreta del ciudadano. Esta Liliana, lo mismo, va a ser una amenaza constante. Siempre nos va a hacer sacrificar una criatura si quiere. Y tiene 2 y 2, 4 y 2, 6 y 1, 7 de mana. Es decir, llegó el día en el cual puede pagar 7 y pedir un rescate. De momento saca mana negro con la taxidermista solitaria. Necesitaríamos topdequearnos seguido varias cartas buenas. Por ejemplo, hola, ¿qué es eso? Un 11-11. Esta carta que hacía, no me acuerdo. O sea, esta es la típica que analizas cuando sale la colección y no vuelves a ver en tu vida. Vale, su fuerza de existencia. Obviamente no bloqueo, me como un daño. Prefiero guardar mi 1-1 para bloquear su 14-14. Su fuerza de existencia es igual al número de criaturas en el cementerio. Y robamos una tierra. Encantamiento. Pum, pum. 2 y 4, 6. Si roba tierra podría incluso atacarnos también con la taxidermista esta. Vamos a equipar porque es gratis. Y voy a jugar a tierra porque nos la va a hacer descartar. Bueno, espérate, nos hace sacrificar la criatura y perdemos. Bueno, tenemos otra criatura que vamos a poner con el anuncio de la boda. Así que todavía no perdemos. Si juega tierra, ya digo, si juega tierra sí perdemos. Venga, hace el menos 2 de Liliana. Efectivamente, hace el menos 2 de Liliana. Sacrificamos el 1-1. Que no se diga. Parece que no ha robado tierra, la habría jugado. Y tenemos un chum bloqueo gratis. La pregunta es, vamos a bloquear, vamos a matar a esta Shigeki. El problema es que la va a activar su habilidad en respuesta. Entonces, no merece la pena. No merece la pena sacrificar la barreta para no romper nada. La Shigeki siempre puede pagar 2, regresar la mano y activar su habilidad. Vale, un 5-7 rebatir no está mal. Nos robamos un anticriaturas para su 14-14. Pero no va a ser suficiente. Bueno, primera partida con derrota. No pasa nada. El mazo del rival era otro mazo así, de estos, así un poco, pues muy casual y eso. Un mazo que también está bien, el mazo de cementerio. Y es un mazo que a ver si no lo he traído nunca aquí al canal y que estoy deseando traerlo algún día. La Liliana nos ha partido bastante. Sí, sí, ha sido la Liliana. El error que cometí en el segundo turno de haber jugado una tierra en lugar de otra no ha sido relevante en absoluto. Afortunadamente, con lo cual no me siento demasiado mal. Así que, bueno, podemos para alguna partida más a ver si conseguimos alinear alguna victoria. Estos vídeos son ilustrativos, son educativos y la victoria no es lo importante. Algunos vídeos ganaremos todas las partidas y otros perderemos todas. No pasa nada. O sea, son mazos del suscriptor. Son mazos para ver lo que la gente juega, para ver ideas nuevas y para aprender y para mejorar, simplemente. Entonces, no importa eso. Ya he dicho los cambios que yo haría. Hay muchas cartas aquí que son un poco... Mira, estas cuatro me gustan, estas cuatro cartas. Esta sí me parece un poco floja, como habéis visto en la partida anterior. Y eso, el rival la está usando la carta igualmente. La criatura a la que le pusimos esto sacaba el maná. O sea, no impide que active sus habilidades. Másicamente se puede activar como conjuro, por cierto, esta carta. Por eso el rival quizás tampoco lo estuvo haciendo. Vale, nos juega un 2-1 al cual podemos bloquear estupendamente con este compañero con espíritus. Parece que el rival está jugando una mono blanca agresiva o, en todo caso, una Azorius de soldados. Vamos a verlo, si es mazo mono blanco o azul blanco, pero siempre de soldados. Vale, ya sabemos que es de soldados. Ya nos lo he dejado clarito. Tenemos una mano bastante buena contra él. No voy a atacar, me voy a quedar bloqueando y vamos a jugar Supervisor Motivante. Puede ser que nos mate el Supervisor Motivante y... Entonces prefiero que no me entre nada de daño. Mira, lleva azul efectivamente y veterana de la serie. Esta sí que es buena y esa sí que hay que matarla. Contador más uno más uno. Vale, se pone un poquito más peligrosa. No hemos robado la Cuarta Tierra. He jugado Supervisor Motivante precisamente porque he visto que teníamos tres tierras y nos faltaba la Cuarta Tierra y la necesitábamos. Bastante importante, ¿no? Pues nada, hay que matar ese bicho sí o sí. Y no atacamos ni nada porque no puedo atacar con mi nuevo 1 contra su 3-2. Y si robamos tierra y metemos esta Emperatriz Rante en mesa cuando dé el ataque, va a ser muy bueno. Obviamente, segunda veterana del asedio, con lo cual esto ya sube a 4-3. Y no creéis que me disgusta demasiado la posibilidad de hacer doble block, ¿eh? No me disgusta la posibilidad de hacer ni ataca. Se ha temido el doble block. Ojo, no hemos robado tierra one more time. ¿Qué mana nos dejamos enderezados? Supongo que el blanco, ¿verdad? Venga, vamos a dejarnos mana blanco enderezado con esta informadora afina en busca de la tierra. Así de manera. Hemos robado dos cartas extras. No hemos llegado a encontrar la Cuarta Tierra, a pesar de que hemos robado bastante. Sí, al final, pues tenemos muchas cosas en mano y cuando las empecemos a jugar serán un problema para el rival. Pero es posible que sus criaturas hayan crecido tanto que ya no podamos ganar. Ese es el problema, ¿no? 3-3, 4-3, 2-3... Esto ha puesto ya tres contadores más uno más uno. Ojo, que robamos tierra. Puede tener incluso contrahechizos el rival. Voy a dar turno a ver qué es lo que hace. Actuar en respuesta a lo que él haga. Encima roba cartas extras con esta cosa y no podemos evitarlo. Bueno, espérate, sí podemos... Probemos suerte. ¿Qué le matamos? ¿La veterana del asedio o el oficial de tiro celeste? Pues mira, le voy a matar al oficial de tiro celeste porque la ventaja de cartas que le puede dar es demasiado abrumadora. No tenía contrahechizos, ¿eh? Es que tenía dos manas enderezados, uno de ellos azul, y podría haber tenido perfectamente o la dar al hechizo, sumado, o algún otro tipo de contrahechizo. Y ahora, con tres criaturas en mesa, podemos chumbroquear un poquitito por aquí. Si robamos tierra, esta Elspez puede estar bastante bien. No hemos robado tierra. Vale, esto también está bien. Es un anticriaturas al fin y al cabo. Tenemos que robar cartas. Tenemos que jugar eso sí o sí, obligatoriamente. Sacrificando el compañero con espíritus, que es poco útil. Obviamente yo quiero robar las dos cartas, aunque sea pagando dos vidas, no te preocupes. Vale, menos mal que no he robado una tierra más. Vamos a hacer más uno, más uno. Supongo que sobre la voladora, para que podamos bloquear a su voladora. Y cuando ponga contador, más uno, más uno, sobre alguna criatura que haga aguantar cuatro, que va a ser cualquiera, podremos usar el destruir el mal. El destruir el mal es muy buena carta. Lo que pasa es que es mejor en partidas rankeadas que en este formato de partidas amistosas. Porque en rankeadas la gente juega criaturas más grandes, como Seolred, por ejemplo. Esto mata a Seolred, que es muy importante. Y mata a criaturas más grandes, que son más habituales en competitivo, en ranke, vamos a decir. Vale, nos mata el Supervisor Motivante. Son malas noticias. Pero bueno, a lo mejor algún día lo podemos recuperar y robar otra carta. No es tan grave. Nos va a matar a la Emperatriz Arante. Eso sí que es inevitable. Madre mía. Ya no podemos hacer nada. Es cierto que hemos estado atascados muchos turnos. Vale, le pone el contador al cátaro brutal. Vale, eso es buena noticia. Le ha puesto un contador al cátaro y otro al oficial del tiro celeste. Vale, con lo cual hemos tenido suerte. Tendría que haberla matado antes de que atacase. Para que no pusiese el token 1-1. Ha sido fallo mío. Ay, no cae en la cuenta. Si lo hubiésemos matado antes de que atacase no habría puesto el token 1-1. Así que fallo grave mío, ¿no? Eso sí, ha robado cartas con la oficial del tiro celeste. Es que esta carta está muy potente en los mazos de soldados. Muy, muy potente. Se gira por completo para robar dos cartas. ¿Vale? Y pone dos tokens 1-1 porque tiene... Madre mía, claro. Viendo lo que estoy viendo, quizás un adiós o dos a este mazo no le vendría nada mal. A ver, ¿podemos ganar esta partida? Está difícil. Muy difícil, pero no es imposible. Podemos hacer el más uno. Uf, que tiene un montón de atacantes, ¿eh? Con lo que tenemos no podemos hacer nada, ¿eh? Tenemos seis de mana, podemos hacer tres y tres. Hombre, dos anuncios de la boda podrían ayudarnos un poco, ¿verdad? Vamos a hacer dos anuncios de la boda para tener algunos bloqueadores que al fin, dentro de un par de turnos nos acabará dando bastante. Y el token mortal este nos salva un poquitito la vida. Vamos a dar... Podemos poner otro token 2-2 en mesa que podría bloquear a sus 2-2 o a sus 1-1. Vamos a hacerlo, venga, va. Es que yo creo que mi Emperatriz Arante tiene los días contados. Es decir, él puede buscar un ataque con todo hacia mi Emperatriz Arante, un ataque con todo a mí. En cualquier caso, un 2-2 puede ser una carta, aunque parezca tontería, que pueda ayudarnos un poquito a aguantar más, ¿no? Vale, el rival es que tiene una ventaja de cartas ridícula, ¿verdad? Ahora oficial de alistamiento ha robado ya como cuatro cartas extras más que nosotros. También puede fallar el oficial de alistamiento, pero es muy poco probable que falle, ¿no? Mirando cuatro cartas, la probabilidad de que te salga alguna criatura de coste 3 o menos es alta. Con esto se vuelve criaturas a la mano. Tiene destello. Tercer oficial del tiro celeste. No está mal, juegas muy bien, eres un gran jugador. No tienes nada de suerte, casi no suerte. Y no vamos a poder hacer nada en esta partida. Joder, qué rabia. Es que me gustaría poder ganar partidas con los mazos del suscriptor, pero lo siento, es que no acaba de salir, no acaba de salir. Me voy a tirar a la piscina. Me tiro a la piscina. Más uno, más uno. Dañar primero. Y volar. Pensad que ponemos otros dos tokens uno, uno, ¿eh? Que tenemos muchos bloqueadores. Le vamos a dar, como decía... Vamos a darle volar. Y vamos a darle más uno, más uno y dar primero. Y él puede atacar con su oficial del tiro celeste, lo sé. Es que vamos a intentar ganar la partida. O sea, o hacemos algo o hemos perdido automáticamente. Entonces sí, ahora con su oficial del tiro celeste nos puede matar la emperatriz errante, pero no lo va a tener nada fácil para matarnos la elspet resplandeciente, que tiene seis contadores, o matarnos a nosotros que tenemos 19 vidas. Bueno, no sé si la cantidad de cartas que roba. O sea, ya esto es el chiste. O sea, también es cierto que se ha robado tres de estas, pero la primera le ha hecho robar la segunda y con la segunda ha robado la tercera. Pensad que también la cantidad de cartas que ha robado gracias a las propias oficial del tiro celeste y a la propia oficial de avistamiento, al final le han llevado a encontrar la tercera copia de esto, ¿no? Y sigue robando. Pero qué necesidad tienes de seguir robando. Esto ya sí que no tiene sentido. Si tienes ocho de mana, gástalo a buena partida. Finalmente llegó Arvin, ataca con todo, gana a volar y nos gana la partida. Venga, vamos a jugar una tercera y última partida que tiene que ser la victoria de este vídeo, porque el mazo no está tan mal. Es cierto, como digo, que le falta a lo mejor alguna carta más contundente, pero bueno, o sea, está jugando con las cartas que tiene, entiendo Kevin, ¿no? Así que, venga, a la tercera va la vencida. Tenemos que ganar al menos la tercera parte del vídeo, la tercera partida. Y si no conseguimos ganarla, pues tampoco pasa nada. No hemos tenido ninguna opción. No, ninguna, ninguna. La verdad es que ninguna. Ha tenido el rival siempre mucha ventaja de cartas. Es que, a ver, el mazo de soldados es tier 1, ¿vale? El rival estaba jugando un mazo absolutamente tier 1 para llegar a Mítico en partida amistosa. Yo también espero un poco en las partidas amistosas, pues, los mazos de los rivales sean más o menos de la calidad de los nuestros. De hecho, yo creo que las principales bazas de este mazo son los Plains Walkers, la Emperatriz Arante y la Elspeth Resplandeciente. Por eso yo decía que quizás sería prioritario subir esto a 4 copias y esto a 3 copias, como para tener bazas potentes para ganar la partida, ¿no? Y bueno, pues el rival juega una monorroja agresiva y ha salido él, pero tenemos bloqueador, bloqueador y ganar vidas, removal y ganar vidas, y algo que da vínculo vital y algo que rompe artefactos o encantamientos. Problema. Problemas tenemos muchos, lógicamente. Esto sería un 2-2, pero esto ya es un 2-3. Ya casi nos ha matado solamente con la infantería electrostática y el Kumano contra Kakazan, gracias a haber salido nuestro oponente. Esta partida, si hubiésemos salido nosotros, tendríamos más posibilidades. Así está casi casi imposible, ¿no? Y ahora las tres últimas cartas de la mano son chispas, claro. Esto es así. Vale, nos pega de 5 en su primer ataque. Bien, jugamos tierra de turno, jugamos Supervisual Motivante, con el cual podemos bloquear al grabado de Kumano, si es que no nos lo mata, que posiblemente nos lo mate. Y el siguiente turno, la Emperatriz Arante, para matar la infantería electrostática, pero posiblemente no sea suficiente. Para frenar su investida, ¿sabéis? O sea, esto a lo mejor... Vale. Esto no lo entiendo mucho, la verdad ha sido bastante malo. Bajamos a 8. Bien. Llanura. El grabado de Kumano es un encantamiento, por cierto. Lo podemos romper con la propia barreta de ciudadano más adelante. El rival ataca, bien. Oye, Emperatriz Arante, menos 2 a esto. O sea, bueno, menos 1. O sea, la habilidad del menos 2, perdón, quiero decir, a esto, que lo exilia y nos pasan como mínimo 4 de daño. Ganamos 2 vidas también, o sea que es un buen punto de partida. 3 daños a nuestra cara, nos quedaríamos en 5, le quedan 2 cartas en mano y una montaña enderezada. Y nos quedamos solo con 2 vidas. Es decir, que posiblemente hayamos perdido ya la partida. Estoy pensando en temas vínculo vital, ¿de acuerdo? Estoy pensando un poco en eso. Creo que ya nos ha ganado, lo que pasa es que aún no nos lo ha querido decir el oponente. Ojo, que esto es un 3-4 a roya y no tenemos nada para frenarlo, básicamente. Vale, vamos a probar con esto. A descartarnos... Me voy a descartar la barreta de ciudadano esta. Y me imagino que ya estáis un poco intuyendo cuál es mi plan. Mi plan maquiavélico que posiblemente no nos sirva, ¿eh? ¿Vale? Mi plan maquiavélico es usar la malicia resiliente de alguna manera, dependiendo de lo que él haga, ¿no? Ay, ese squee... Espérate, ¿morimos? A ver si no atacase con todo. Nah, el rival ataca con todo. Nos morimos. No conté con una... Bueno, sí, o sea, contaba con criatura, con prisa, con chispa, con mil cosas. Bueno, pues 3 partidas, 3 derrotas. Excepcional el mazo del suscriptor. La verdad es que no consigo levantar cabeza con esta sección. De momento no nos está yendo bien. Los rivales nos juegan con mazos tier 1, lo cual es una pena, porque esta monorred es un tier 1 absoluto, ya veis que es prácticamente imparable para nosotros. Es un mazo free-to-play la monorred. Así que, bueno, como excusa nos sirve. Me gusta el mazo, de todas maneras, como digo, le haría unas poquitas mejoras, mejoraría un poquito la base de mana. No nos ha dado problemas, pero hay que mejorarla. Le metería más planeswalkers y algún removal más eficiente. Fijaos en estas partidas con qué habríamos ganado. Con un par de copias o tres de destrizar en el mazo, la que destruye una criatura que sume en fuerza y resistencia 5 o menos, o algún removal así baratito también podría venir bastante bien para enfrentar este tipo de mazos. Algún removal masivo tipo adiós, un par de copias de adiós también podrían ir bastante bien. Así que lo que digo, un par de copias de adiós, una elspez más, dos emperatrizar antes más, y dos o tres copias de destrizar, por ejemplo, un removal barato y eficiente, creo que harían que el mazo cambiase totalmente. Y luego ya habría que ver si caben shealdrets o ejemplares de serra para complementar un poco. El mazo me ha gustado, la idea me ha gustado que tiene, y creo que es un mazo interesante y que mucha gente, muchos estaréis jugando algo parecido aquí. Así que espero que las ideas al menos os hayan servido a algún que no hayamos conseguido la victoria. Una lástima, pero espero que los videos haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.